Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, si es la primera vez que me estás viendo mi nombre es Elisabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy pues vuelve a ser una colaboración con el Team Chat, es la tercera colaboración que hago. Como ya he comentado en varias ocasiones, una vez al mes pues nos reunimos un grupo de youtubers para hacer un vídeo colaborativo sobre algún tema en concreto. Y este mes ha tocado un maquillaje por menos de 20 euros. En mi caso, yo en vez de ir a comprar un maquillaje completo por menos de 20 euros, yo lo que he hecho es a modo de reto. Es decir, dirigirme hacia mi colección de maquillaje y buscar productos que yo ya tengo, digamos que sea para hacer un maquillaje completo por menos de 20 euros. A ver, la cosa está difícil porque por menos de 20 euros es súper complicado lo que es la base, o sea, el corrector, la sombra, el contorno. Es muy difícil porque además si le añades la brocha ya te pasa de 20 euros. Entonces yo más o menos he recopilado los productos que a mí me gustan mucho, que yo también suelo usar, que también recomiendo a la gente. Y me he hecho este maquillaje. Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo ha quedado la sombra, porque la sombra la he aplicado con la misma paleta de contorno. Como ya en varias ocasiones, en varios vídeos, os he sacado un maquillaje en la que los ojos me los maquillo con una paleta de contorno. Porque es algo a lo que suelo recurrir mucho cuando a lo mejor no quiero llevarme tanto maquillaje o no quiero recurrir a paletas. Pues lo que hago es que con la misma paleta de rostro me hago los ojos. Entonces yo creo que el maquillaje ha quedado bastante bonito. Y la verdad es que a mí me gusta un montón. Así que os voy a dejar ahora con los clips de cómo me he hecho el maquillaje. Y os voy a ir poniendo los productos que voy utilizando y el precio. Y ya al final pues sumamos y a ver si he cumplido el reto o no. Así que nada, si te gusta el maquillaje y quieres ver cómo lo he realizado, quedarás a ver el vídeo dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 bien bajo mi punto de vista pero claro para hacer tu maquillaje completo con brochas y todo por 20 euros ya te digo yo a no sea como ya he dicho que te vayas a productos de muy bajo coste que a lo mejor la calidad pues no sea la que espera o te vayas a un chino y te compre brochas de estas que a lo mejor por aliexpress hay conjunto de este set de brochas que también están muy bien de precio pero es difícil es difícil encontrar un maquillaje con una calidad más o menos media por 20 euros a lo mejor si ya lo pasamos a 30 euros pues sí a lo menos por 30 euros ya puedes incluir incluso una esponja para aplicarte la base de maquillaje a lo mejor un par de brochas más para hacerte la sombra por 30 euros ya estamos hablando de una cantidad que más o menos si pues puede adquirir productos ya para un maquillaje completo y que la calidad sea más o menos decente así que nada espero mucho que os haya gustado el vídeo contadme los comentarios si habéis utilizado alguno de estos productos y que os parecen y nada os invito a que le deis a me gusta al vídeo a que suscribas en mi canal para no perderos los próximos que activen la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós y 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